qué tal chicos este es crack en para su canal for the win y bueno aquí nos encontramos en los juegos del hambre donde vamos a pasar hambre y también tenemos que matar más que nada hambre ya no es for the win cabrón ya no es for the win entiende cabrón chicos este es crack en para su canal el abuelo crack en 20 segundos carnales pues bueno mostrar aquí a olimpocraft a todos aquellos carnales pues que quieran ver que pepe que quieran jugar con nosotros en los juegos del hambre pues poco a poco nos vamos a ir integrando todo este rollo 10 segundos vamos a comenzar para comenzar y vamos a hacer se supone que un pinche equipo entre entre los tres y no nos vamos a matar cabrones he hecho todos que hay ahí para donde le damos güey es que nos tenemos que ir en chinga es la cornucopia entonces nos tenemos que largar para dónde güey primero que ir a la cornucopia chinga no ni madres güey no ya no tan loco güey no 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 ah y qué y qué madraso vámonos a la verga ya ok vámonos y pero yo voy tras del mega hunter ok ah yo me voy a matar me que me acabo de dar un madrasísimo yo voy tras del mega hunter no se puede bajar acá me mataron y dale verga el pinche abuelo pinche abuelo pinche abuelo pinches aterrados ok quién falta quién falta les dije que jaláramos todos para un lado güey son bien pinches aperrados güey no mamá pinche bailazo güey de vídeo güey y entrando y que hay de equipo y que la chingada y nada güey que nos matan a ver a ver a otra lo que vamos a hacer es a ver mátense mátense lo que vamos a hacer es ir todos juntos pues sí pues que fue lo que les dije güey es pero ya bueno que ya falleció el pinche yo no tengo nada güey no tengo ni piedras de hoy nada y no sé cómo lo voy a hacer ya se fue el pinche abuelo a que me dio otro madrazo y vamos a meternos nuevamente a los juegos del hambre lo li es de noche y nos metemos a al servidor número número que será de 6 vamos a 6 ah mira puedo salvar a bacteria por qué güey vamos a elegir el mapa déjenme a ver si puedo agarrar comida aquí no no se puede a la madre güey se fue el abuelo avaricia cuántos 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 sobreviven todavía día cero güey necesita a que me han matado ya estoy en el servidor número 6 ahí estoy a ver observar no no quiero observar vengate no me quiero vengar pues bueno yo creo que vamos a abandonar también esta parte de aquí donde acá está lo tuyo mira estoy por avaricia también regresamos es un salto así de quiero escapar y no te deja escapar y va aquel güey detrás de ti ay también voy detrás de ti quejota ok a ver balrok y a yulín y pues bueno creo que tenemos que practicar más para que nos salga esto mejor ¿no? sí pasa que yo no sabía dónde estaban ustedes nunca los vi cuando arrancamos yo ya voté vamos a votar pues por el de avaricia ¿no? sí yo ya voté para avaricia avaricia no tenemos plata somos pobres somos jodidos ¿cuándo va a empezar? pero no vale porque si hay gente que ya arranca con armas es muy fácil para ellos lo sé pero así es esto recuerda que estos son los juegos de lambre entre más varo tienen los pinches patrocinadores pues ya 8 de 24 necesitamos patrocinadores vamos a buscar debe de debe de haber por aquí un pinche este un parkour un parkour simón siempre hay parkours acá neto no creo sí siempre ponen para que te entretengas en lo que empieza todo el desmadre bueno yo voy tras ustedes eh no creo que no hay creo que no hay qué jodido sí mira cómo no ¿dónde estás? oh sí es cierto lol por la por la por la 60 segundos a ver si llego arriba de todo a ver qué hay ok ya quedé vengo a poner acá no veo una mujer no, no yeeey yeeey me caigo no sé dónde eh, eh, eh me caigo eh, eh 5 segundos ya llegué a la parte superior pero no me dejó avanzar ay wey ya estoy aquí vámonos vámonos ¿están todos? yo estoy junto con bacteria ah ya te vi el hunter ¿a dónde le damos? ah para atrás síganme 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 órale wey sí, de huevos vámonos ahí está vámonos, vámonos vámonos vámonos, vámonos ah no se paren hasta que no vean la pinche luz sí, sí vámonos, vámonos vámonos sí, cofre oh my god no tiene nada coja, coja oh, oh ya no veo nada hay dos cofres me quedé ciego no hay nada cofre, nada, tampoco vámonos arriba me quedé ciego vámonos arriba ¿cómo te quedaste ciego? sí, güey que me envenenaron ay, ya eso me quitó ah ¿y dónde está? subieron arriba, sí, estás arriba corre, corre oh my god, oh my god oh my god ahí voy ah, ah, ah ok, aquí hay un cofre sí, cojan todo lo del cofre y papa y una papa para que quiera la pinche papa tírale, tírale un papazo a uno va a ser que algo de haces sí, sí, sí claro y si se lo come ah, no tiene nada ese cofre no hay nada bueno, estamos los tres juntos y vénganse para acá abajo bajamos cuidado, todos juntos ¿qué hay ahí? ¿qué hay ahí? nada vacío oh my god vamos a regresar a la cornucopia los tres juntos no hay nada, güey esto está jodido, güey no hay nada ¿ya están? aquí ando cuidado aquí atrás porque vi a alguien pasar todo el mundo dice que no tiene nada aquí viene alguien viene alguien viene alguien, eh cuidado ok ok, aquí encontré comida eh, muchos miren están en equipo, güey cuidado ahí viene uno viene uno ¿dónde está el pinche bacteria? ya estoy, güey no hay nada en los pinches cofres, güey no, 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 no las bacterias te van a matar ah, güey, ya voy para allá ah, aguas, 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 aguas sonso me van a pegar sonso sonso dale, dale, dale no, dale, dale me mataste pinche crack me mató este güey me mataste, güey qué pedo somos bien mancos, güey no, estamos mancos como la chingada no, no, no ok pues yo creo que fue un pinche fail esto del del OlimpoCraft pero pues vamos hay que seguir practicando, ¿no? no sé qué opinan ustedes sí, sí, sí para que la banda también se una que nos acompañe pues esto es de gratis podemos seguir este podemos ir a Skyblock podemos ir a esta construcción les quedó chida oh, sí está súper perrísimo la verdad sí, sí, está buena sí y pues bueno vamos despidiendo por acá el video no sé qué opinan ustedes sí, bueno qué mancos somos somos unos señores mancos mancos for the win no duramos nada, güey no, güey pues cuál nos matamos entre nosotros banda pinches mancos, güey pinches súper computadoras y teclados gamers y la chingada y no vale madre, güey sí, aquí, güey pues ya aquí, güey pues bueno, carnales nos vemos en el próximo video recuerden un like favoritos compartir que nos ayuda un chingo este pues que despide el pinche Hunter despide, güey despide Hunter muy bien, gente nos vemos hasta ¿cuándo? hasta el sábado pues hasta la hasta la próxima el sábado, ¿no? que tenemos la revista con eso nos vemos el sábado, gente o cuando pinte en el medio adiós adiós